Si el Consejo Directivo a nivel nacional para, paramos a nivel nacional. ¿Por qué no está de acuerdo? Porque me parece que es político y además no soluciona nada esto. No sé, el martes paramos. El país está mal, pierde el país. Los trabajadores están mal, pierden un día los trabajadores. ¿Y el día miércoles qué? ¿Qué cambia? Decía que la situación del país está mal. ¿Qué lectura hacen de cómo sigue el resto del año? ¿Quién sabe cómo sigue? ¿Quién sabe? Ni ellos saben cómo sigue. O por lo menos no lo dicen. Porque te dicen un día una cosa y después te dicen otra. A la gente no le dicen la verdad. Te cantan un 10% o un 15% para este año. Y ya están diciendo que va a ir a un 40%. Ya superamos, estamos en el 30%. ¿Ya están pidiendo o pensando en pedir una actualización de los salarios? Tienen que recomponerlos los salarios. Eso es lo que yo quiero ver de los dirigentes sindicales. Si vamos a recomponer los salarios, porque esto del parito, abrimos la camisa, es fenómeno. Pero hay que recomponer los salarios, viejo. Si va a ser 40, tiene que ser 40. Hay un número importante de desocupación, como hace años que no se veía. Hay gente que la pasa mal. Ustedes tienen evidentemente un termómetro día a día, ¿no? Sí, seguro que la gente pasa mal. Está más o menos enterado de todo. Seguro que hay mucha gente sin trabajo, muchísima. Lo vemos, están cerrando un montón de fábricas. Acá nomás, en Rosario, en los alrededores. No hablemos de los pueblos. Firmar, por ejemplo. Venado. Bueno, en fin. En todos lados, se están perdiendo muchos puestos de trabajo. La gente está mal. Los salarios, como están, los destrozaron. Hay algunos que están con el 15% todavía. Ojo. Más que nada los estatales, y además el gobierno aparentemente no les quiere dar un peso más. El 15% contra el 40% de inflación. Estamos todos locos. ¿Cuál es el límite para los trabajadores? ¿Qué límite? Digo yo, ¿hasta cuándo esta situación? Porque no es la primera vez que hacemos este tipo de entrevista. Bueno, eso es lo que digo yo. ¿Hasta cuándo? ¿Qué límite le vamos a poner? ¿Vamos a seguir haciendo un parito cada 5 meses o 6 meses? ¿O avanzamos con un plan de lucha?